Manuel Sámano es un joven empresario cuya tradición agroindustrial fue heredada de su familia desde hace tres generaciones. Su empresa se dedica a la siembra y comercialización de fresa, principalmente en fresco y congelada. Nosotros trabajamos en una empresa, es productora de fresas. Mi familia siembra en fresas desde hace más de 50 años. Es una generación desde mi abuelo y ahorita estamos en el proceso de la congelación y la exportación. Sin embargo, con la apertura del mercado internacional a las demás variedades de berries, como frambuesa, arandano y zarzamora, busca ampliar su horizonte de exportación hacia nuevos mercados. Nosotros exportamos las berries, el principal es la fresa, y las exportaciones han ido en aumento, gracias a que la fresa es una fruta muy deseada, sobre todo por el mercado norteamericano y europeo. Por la cercanía geográfica sigue siendo Estados Unidos el principal mercado. No, pues el mercado europeo es un mercado que demanda la fresa mexicana y por qué no el mercado de Latinoamérica. Además de la creciente demanda de las berries michoacanas, otro sector productivo que está en auge es el de las bebidas alcohólicas, como el caso del mezcal, con el cual se buscará mercado en Latinoamérica. Uno también de los que son gran potencial, sobre todo para Latinoamérica, es el tema de las bebidas alcohólicas. La semana pasada apoyamos también ya algunos productores de mezcal, donde con el tema de la certificación, que les va a permitir a ellos también ya incursionar en mercados nacionales e internacionales. Con este impulso en Michoacán para que los empresarios extiendan sus negocios y puedan exportar hacia nuevos mercados en algunos casos, como el de Manuel, o iniciar con este proceso en otros, 170 empresarios recibieron capacitación y orientación sobre los requisitos para Asia, Latinoamérica y África. Hoy por hoy, Michoacán, como líder en el sector agroalimentario, pero también tratando de diversificar estos sectores en nuestro estado y dar a conocer la oferta exportable que tenemos en el estado, ellos van a poder visualizar esa gran diversificación de productos que tenemos y se los van a llevar tratando de vincularlos con las empresas, con los importadores potenciales para sus productos. Datos del 2012 señalan que Michoacán exportó 6.868 toneladas de productos agroalimentarios en fresco a mercados como el de Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, Europa y Australia principalmente.